Y esta canción dice más o menos así, es una canción muy especial ¡Apá! ¡Esta es pa' usted! Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta y no se le notan, sigues siendo un terco Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre ¡Ay cuánto lo quiero! ¡Esta es pa' mi viejo! Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Esa es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Y aunque esопрос Estoy muy bien que quiere regresarse al rancho ¡Uno! Gracias por ver el video.